¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en este subprograma Pico de Gallo, un servidor Carlos Garza Limón. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de la Tremenda, Radio La Tremenda, y los sistemas de Cosmocable en 12 municipios de nuestra entidad. Quiero aprovechar esta ocasión para hablar de los compañeros, las personas que en esta ocasión nos acompañan en este escenario y van a ser expositores. Se encuentra con nosotros Eduardo Ortega Solano. Eduardo, buenos días. Carlos, muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación. Jesús Nevares Péreda. Buenos días. Gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Es correcto que la ciudadanía sepa qué es lo que, por qué entrevistamos de manera continua a las dos personas que en esta ocasión nos acompañan. Y también es correcto que sepan cuál es la historia, parte de la historia de ellos, evidentemente de una forma muy breve, porque pues es parte del derecho a la información y saber cuál es la etiqueta política que cada uno de ellos tiene. Les comento inicialmente de Jesús Nevares Péreda, una cuestión, inicio con él por una cuestión de edad y de respeto. Además de que, bueno, ustedes ya lo conocen, él ha estado aquí con nosotros durante muchos años. Inició los noticieros del grupo Garza Limón. Esto ya lo he repetido de manera reiterada. Sin embargo, Jesús Nevares Péreda tiene una vida política que inició hace muchos años, desde estudiante, dentro de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, que siempre mantuvo posturas independientes, posturas de oposición, de izquierda, y se destacó de manera importante como universitario en esta área, como profesionista en la facultad que ahora es la FECA, también se distinguió de forma importante en su quehacer político. Posteriormente en el sindicalismo universitario tuvo una participación importante, fue dirigente en los años más difíciles de una depuración que se dio de los líderes charros dentro de la universidad, y pues allí tuvo participaciones serias, fuertes, importantes, participó y dirigió huelgas como el dirigente del sindicato universitario, que fijaron un antes y un después, fue cuando se dieron los logros para los trabajadores, los logros más importantes, movimientos sindicales con responsabilidad. Quiero comentarles que fue también dirigente de su partido, pero en una actitud muy seria y responsable. Y basta decirles que en la ocasión, que como dirigente y por sus logros, se le ofreció ser diputado local, ser candidato a diputado local, que era casi seguro que pudiese llegar al Congreso del Estado, se levantó indignado y dijo, yo no soy un ratero. Esto fue serio en términos de que fue una realidad de estas expresiones, y eso les da un pormenor de su quehacer y su paso por la política responsable en nuestra entidad. Evidentemente, posteriormente, pues se incorporó a varias actividades de carácter social, siempre ha participado desde el lado más sufridor, diría José Revueltas, escritor duranguense de talla mundial, un escritor de Santiago Papasquiano que no se le ha dado la importancia que realmente tiene dentro de la literatura, un escritor que merece, merece que sobre todo los jóvenes lo lean, lo conozcan. Tenemos un valor aquí, de Durango, de México, con una trascendencia importante. Jesús Nevarez se incorporó a la literatura, es ahorita escritor, ha participado en varios encuentros nacionales de escritores. Ese es Jesús Nevarez Pérez, por eso, por su quehacer, por su trayectoria, lo hemos seguido y consideramos que es una voz de respeto. Eduardo Ortega Solano. Eduardo Ortega Solano, pues ha sido una persona también que ha transitado por la vida política de nuestra entidad, con independencia de partidos. No hay antecedente de que se haya sumado a un partido, pese a su cercanía, incluso por nexos familiares, pese a esta situación, no ha participado en ningún partido. Sin embargo, siempre ha sido un crítico independiente, ha sido un crítico fuerte, importante, que siempre tiene la habilidad, la certeza, la agudeza política de tocar puntos claves de los escenarios políticos. Su participación que ha llevado a cabo hasta el momento, pues es una participación de acupuntura política, pudiéramos decir. De acupuntura política, ya que, como les comenté hace un momento, tiene la habilidad siempre de tocar los puntos neurálgicos y con una agudeza de visión para desentrañar los escenarios políticos, importante. Es una visión que vale la pena en cada uno de estos escenarios desentrañarla. Pues estas son las personas que nos acompañan y por eso, por su independencia, su calidad, su calidad moral a toda costa, pues es importante que sepan quiénes son ellos. De ahí la invitación que les hacemos de manera reiterada y por eso siempre les digo también que hay que estar atentos a sus opiniones. Bien, pues, Eduardo, Jesús Nevares, les agradezco, les agradezco nuevamente. Muchas gracias por la presentación. Es importante que la gente sepa quién es, no solamente que tengo un pormenor de ustedes. Y además te felicito por la memoria, recordaste cosas que había se me había olvidado. Bueno, pues, los Heimer, pues. Sin duda, es una anécdota poco desconocida, poco conocida más bien de nuestro amigo Jesús Nevares Pérez. Era el haber rechazado una diputación de una forma indignada. Me dice, ¿por qué me viste cara de ratero? Que en el tiempo, efectivamente, que una plurinominal, pues, era ser diputado, ¿no? Y no la acepta. Y no la acepta. Sin duda, los que conocemos a Nevares Pérez desde hace muchos años, que somos amigos de Nevares, pues, sí sabemos su trayectoria, su lucha, su independencia y, pues, el ataque que le dan mucha gente que lo considera incómodo. Sin duda que es incómodo. Verdad, sin duda. Incómodo político. Es incómodo hasta para sus amigos. No, no, no. Hasta para su familia. Hasta para su familia es incómodo. No, no, no. La verdad es que un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, pues, con este pormenor que hacemos de quienes nos acompañan, iniciamos este programa de Pico de Gallo para, pues, hacer análisis de la situación que se genera. Una protesta, una protesta de los periodistas que se presentó el día de ayer por todas las circunstancias de agresiones, homicidios, ejecuciones, desapariciones que se ha hecho de, no solamente en Durango. Durango ha tenido pocos incidentes en ese sentido, hay que mencionarlo, y tiene ya varios años, creo, la última ejecución fue en el 2012. No está en este escenario, no está en este escenario tan conflictivo. Sin embargo, bueno, pues, hay señalamientos por allí de amenazas que no ha llegado a más, afortunadamente. Pero el día de ayer una movilización que se presentó, y nuevamente Jesús Nevarez Pereda, pues, nos va, nos sorprende nuevamente con una movilización, un acto de protesta, no movilización, un acto de protesta que va a llevar a cabo este día en la Plaza de Armas a partir de las seis de la tarde. Pero quisiéramos que sea Jesús Nevarez Pereda quien nos hable de esta situación de los periodistas en nuestra entidad, en el país, ya que él, pues, les vuelvo a comentar, este día va a llevar a cabo, va a impulsar un acto al cual está invitando Jesús Nevarez. ¿Cuál es la situación? Bueno, este, la verdad, yo me conmoví mucho de lo que está sucediendo y sobre todo con una carta del hijo del periodista asesinado en Culiacán, este, de Javier Valdés. Y vi cómo pasaban los días y no había reacción aquí en Durango. Ciertamente ayer salieron los tres grupos organizados de periodistas, pero veía que pasaban los días y no había nada. Entonces, en una situación estrictamente personal, este, decidí hacer una invitación para que me acompañaran a una protesta por los asesinatos hoy a las seis de la tarde, pero no va a ser en la plaza de armas, sino en la plaza Fundadores, la que está a un lado del atrio de la universidad. Donde era Sears. Donde era Sears. Creo que el contexto en el que se está presentando los asesinatos de periodistas es dentro de un contexto de crisis generalizada que trae como consecuencia no solamente el asesinato de periodistas, sino también los feminicidios. Se están matando muchas mujeres, están levantando gente, están encontrándose cientos de sepultados en fosas clandestinas que no se sabe quiénes son, cientos de desaparecidos, y el drama de la confrontación entre delincuentes y militares o instituciones o policías federales en donde mueren unos y mueren otros. Delincuentes, a veces adolescentes, muy jóvenes, toda una promesa para un país quedan muertos porque no tienen opciones. Pero también hay que ver que soldados también mueren, ellos también tienen familia, ellos también tienen hijos, tienen esposas, tienen madres. Y entonces, todo esto hace una situación muy dramática que me conmovió, me movió a realizar esta invitación para hoy a las seis de la tarde. Y bueno, pues, yo le agradezco a gente que ha estado extendiendo la invitación, retuiteando o reenviando la invitación, Miguel Ángel Vargas, Lourdes López, Radio Universidad, Radio Universidad, la directora de Radio Universidad, gentes que yo no conozco, Eduardo Ortega, bueno, él siempre me ha acompañado en este tipo de cosas, igual que tú, Carlos. Y bueno, pues yo les agradezco que se hayan insertado en difundir esta invitación. Me han dicho, ojalá que tengas gente, yo no lo hago para juntar gente, pues lo hago como una situación personal a la cual estoy invitando. No es una situación masiva, no es algo que yo quiera, sí que vaya gente. La gente que vaya, que vaya porque lo siente, porque tiene convicción de que esto ya no puede continuar. No debe de continuar. Es increíble como horas después de que el presidente se reúne con su gabinete en donde es abucheado por los periodistas que cubrieran la fuente, horas después asesinan a una subdirectora de un medio, bueno, la hieren, asesinan a su hijo y luego ayer en Nueva Italia de un municipio de Michoacán secuestran a una persona, ahorita está desaparecida con el miedo de que ya hayan... Eres el director del canal 6 de Nueva Italia que también es... reportea y bueno, apenas unas horas después de que el presidente dijo que iba a dar seguridad a este trabajo. Es un drama, ¿no? Es un drama. Eduardo, bueno, pues México es el tercer país con más periodistas asesinados. Es una cifra realmente alarmante. Hay más asesinatos entre periodistas incluso que países que están en guerra. Más muertos que en Irak, más muertos que en Afganistán. Entonces, bueno, definitivamente es una señal de alarma que no hemos dimensionado. Aquí el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, a mí se me hace que es un llamado totalmente a destiempo, es un llamado ya fuera de lugar. Mientras que el presidente pide un minuto de silencio, los periodistas empiezan a gritar justicia, justicia. Aquí se me hace algo totalmente a destiempo. ese llamado debió haber llegado desde el primer periodista asesinado, no haberse esperado a toda la cantidad de muertos de este sexenio. A los periodistas los están matando por decir la verdad, a los periodistas los están matando por estar denunciando las corruptelas que existen en México entre los poderes de facto, entre la clase política, porque nosotros hemos estado afirmando, hemos estado asegurando y estamos con la creencia que es el crimen organizado exclusivamente el que está matando periodistas y no es así. También lo están matando los funcionarios corruptos, los políticos corruptos, los empresarios corruptos, los periodistas están denunciando toda la corruptela, todo el tráfico de influencias que existe, que es algo muy peligroso, están pisando muchos callos, se están echando a perder muchos negocios ilícitos con denuncia y denuncia, entonces es todo un grupo de poder donde efectivamente están inmiscuidos y es parte del crimen organizado, pero también son los políticos corruptos, también los empresarios corruptos y tantos grupos de poder fáctico que están haciendo negocio malamente, malamente tratando que se oculte la información, que no se sepa todas las corruptelas que están haciendo, yo veía en redes sociales también lamentable la situación que al periodista asesinado, a Javier, dicen, bueno, pues para qué escribía de eso, él se lo buscó, o sea, ya una insensibilidad total, es como cuando hablan de una mujer violada, y dicen, bueno, ella tiene la culpa para que se viste así, entonces hay que poner las cosas en su contexto real, no se pueden minimizar esos asesinatos, no se pueden dejar pasar por alto, es gente que están matando por hacer denuncias, por decir la verdad, y es algo lamentable, y a mí, bueno, me parece muy bien lo que está haciendo Nevares Péreda, de hacer una, pues aportar un grano de arena público, ¿no?, el pararse con su letrero y a ver quién llega, pues es a su puro estilo, y muy bien, muy bien, felicidades. Yo quisiera agregar un dato muy pequeño, también me impresionó el que, este, mi hijo haya ido a acompañar a una estudiante de Inglaterra y se fueron a Culiacán, y fue Javier, este, el que los anduvo, este, llevando con académicos, con gente de la cultura, este, con investigadores, este, y él los acompaña siempre, este, muy impresionante, pues. Pues sin duda, lo grande de esta situación es, aparte del homicidio en sí mismo, la ejecución que se hace de cada uno de los periodistas, independientemente de su labor, que si se lo hayan o no buscado, que de veras es unas, son expresiones enteramente inhumanas, sin sensibilidad alguna, lo grave de esta situación es que no hay un solo detenido, en todas estas situaciones que se han dado, no hay detenidos, o sea, la investigación supuesta que deben de hacer las autoridades, no solamente por los periodistas, sino por cualquier ser humano que pierde la vida de manera violenta, debe de haber una investigación por oficio, por necesidad del Estado de esclarecer la situación, evidentemente más por su que hacer político con los periodistas, porque son personas públicas, son personas que trabajan al servicio de la sociedad, y en esta circunstancia quiero decirles no hay ningún solo resultado en la investigación de qué pasó, homicidios tras homicidio, ejecuciones, desapariciones, torturas, y no se sabe absolutamente nada de quién fue, nada, derivado de allí que esta situación sin duda que genera sospechas, genera incomodidad, indignación, y les quiero comentar es lo grave de esta situación, no es posible que no se sepa quiénes son, de allí que se generan sospechas para todos lados. Durango es uno de los estados que se encuentra en el Triángulo Dorado, lo que es conocido como el Triángulo Dorado entre Chihuahua, Sinaloa y Durango mismo, por el cultivo de la droga, esto genera y coloca a los reporteros que cubren sobre todo la fuente policiaca en una situación de vulnerabilidad ante esta situación, y hay miedo, hay miedo entre los periodistas, hay miedo de decir la verdad, porque ya saben lo que se les espera, esta es una situación difícil en el ejercicio del periodismo, de ahí la necesidad de ser solidarios y de ser claros en qué está pasando, no solamente nuestra entidad, que ya comentaba, no ha habido grandes incidentes en este sentido, sin embargo, sí, en otras entidades, sí, en el país. Pues esta es una... nuestra entidad, pues no, pero sí ya dos estados que están colindando, como es Chihuahua, que matan a Miroslava, Miroslava, y a Javier, en Sinaloa. ¿Verdad? Entonces... Ahora, mira, yo siento que efectivamente aquí en Durango no hay problemas, no ha habido atentados, no ha habido acciones violentas en contra de periodistas, pero también es un periodismo atemorizado. Sin duda. Si nosotros pusiéramos a escribir sobre lo que sabemos, pero tenemos que callar sobre el narcotráfico, bueno, yo lo podría escribir y yo sé que al otro día me mata, ¿no? Pues claro. Y aparte que ni me lo publican porque, como me dijeron, no, y le voy a decir porque alguna vez escribí y me dicen con toda razón no te podemos publicar esto, porque pones en riesgo también a los otros compañeros del periódico, pueden llegar a ametrallar, tirar una bomba, una granada, ¿no? Como sucedió en el siglo de Torreón, ¿no? En fin, y creo que tienen razón, ¿no? Creo que tienen razón, este... Creo que tienen razón, este... Es una situación que sí atemoriza, vaya, atemoriza. Eso es lo que no quiere uno, vivir en el miedo, ¿no? Que se pueda tener la garantía de que el reportero escriba como quiera. Si quiere escribir a favor del gobierno que lo haga, tiene todo su derecho, si quiere criticarlo también, bueno, esa es la libertad de expresión, pues. Sin duda, sin duda. Entonces, sí, efectivamente, bueno, una situación difícil en tanto que no hay resultados de las investigaciones, hay temor para escribir. Eso limita mucho la libertad de expresión y en eso tienen responsabilidad las autoridades al no haber resultados, al darse cuenta de que hay levantones, ejecuciones y nunca se sabe nada. Pues... Y la libertad de expresión, bueno, pues es una verdadera utopía, es algo que todos dicen que se ejerce, se hace el día de la libertad de expresión, todo el mundo la festeja, pero los que sabemos cómo está la situación vemos que pues es una es una utopía, es una utopía y voy a volver a precisar que no nada más es el crimen organizado, la opresión, las agresiones a la libertad de expresión son accionadas por muchísimos grupos. No, 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 ya hay agresiones en otros estados incluso políticas. Veracruz fue un ejemplo dramático de esa situación. Sin duda. Entonces, este... En Tamaulipas hay la ley del silencio, esa es la ley del periodista, el periodista que hable es asesinado, pero de manera brutal. En Tamaulipas recordemos rápidamente así una mujer enmascarada que tuiteaba con una máscara de, creo era de gatúbela, ¿verdad? Que posteriormente aparece asesinada y se dan cuenta que era una doctora, una activista que siempre estuvo en redes sociales con su Twitter denunciando toda la cuestión del narcotráfico en Tamaulipas, pues desafortunadamente apareció, apareció asesinada en su misma cuenta de Twitter, suben la fotografía, la imagen, ella acribillada, ¿no? pues así están las cosas. Hay una señora que en el 2012 le secuestran a la hija y posteriormente la asesinan y ella se involucra en la defensa de los derechos humanos de las personas y organiza a las personas que tienen familiares desaparecidos, bueno, la asesinan, asesinan esta señora. No, escenas e historias realmente dramáticas. Ahora, efectivamente, hay una situación que se está presentando de los feminicidios, situación, por cierto, el día de mañana hay una movilización en Canatlán por la joven esta que ejecutaron hace algunos días, va a haber una movilización ahí nuevamente. ¿No fue muy ideal? Muy ideal, sí. Entiendo que va a ser esta en Canatlán. En Canatlán. A la mujer es en Canatlán por la proximidad que hay, ¿no? Sí, se refieren a la que fue encontrada quemada, ¿no? Calcinada en un automóvil. Sí, sí, sí. Que no hay nada, no se ha sabido nada. No hay resultados, no hay resultados de investigación. Supuestamente era el novio, pero se les está patinando esa hipótesis. No, no, no se consolidó. No, no se consolidó. Pues bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento con ustedes nuevamente. Continuamos en el programa Pico de Gallo. Le recuerdo, estamos con Eduardo Ortega Solano como expositor y Jesús Nevares Pereda también como expositor, analistas del escenario político estatal. Bien, hay una situación, bueno, ya lo que se ve más próximo porque lo del PRI no se ve para cuándo en relación al cambio de dirigente estatal. Se ve ya más próximo. Ya hay fecha, ya está todo más cocinado ahí en esta situación para el cambio de dirigente. ¿Qué opinan sobre esta situación con los candidatos, con gente que ha surgido allí de último momento diciendo yo quiero participar? Tú te refieres ahora en el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, bueno, el Partido Acción Nacional ya tuvo sin duda alguna su candidatura de unidad. Lo que parece que se iba a caer al final de cuentas no se cayó y Lorenzo Martínez y Rómulo Campuzano registran la única planilla. Los demás no alcanzaron a recolectar las firmas. Se mencionaba de Pedro Toquero, que Pedro Toquero era el que traía más ganas. Al final de cuentas se vio que no iba a recolectar las firmas y se baja de la contienda. Aquí lo principal, lo bueno, ¿por qué es tan importante la cuestión de la presidencia del Partido Acción Nacional? Ellos van a tener que mover los hilos, hacer acuerdos para lograr tener 30 gentes que son los que van a decidir las candidaturas. ¿Candidaturas a qué? Candidaturas a diputados locales, candidaturas a diputados federales, candidaturas a senadores, ¿verdad? Lo cual el ambiente anda ya muy caliente, anda muy caliente. Yo voy a poner aquí dos ejemplos y dos gentes que destaparon o están prácticamente ya en campaña para la candidatura al Partido Acción Nacional. Que una es la actual contralora Rosario Castro Lozano, la cual, bueno, ella no anda en campaña. Me cabe duda que ella está ejerciendo ahorita otro trabajo, por cierto, muy polémico y le empiezan a pegar por lo que está haciendo. Sin embargo, un expresidente del Partido Acción Nacional de Gómez Palacio Durango dice, el ataque que le están dando a Rosario es por frenar sus ambiciones a la candidatura del Partido Acción Nacional al Senado. Entonces, pues ahora yo ya entendí por qué precisamente el coordinador de asesores, Rodolfo Elizondo Torres, promueve, si bien no estoy diciendo que la lanza y yo en ningún momento lo diría, pero sí tuitea y está hablando de una carta que le atribuyen a Juan de Dios Castro, donde él está agradeciendo a una persona todos los favores recibidos, gente de Jorge Herrera Caldera, me refiero al licenciado Rafael Herrera Piedra, donde dicen que le está mandando una carta, una carta a todas luces apócrifa, aquí, en primer lugar recordemos quién es Juan de Dios Castro, un político muy completo, muy, muy, muy completo, ha tenido todos los puestos sabidos y por haber con un colmillo súper retorcido, la verdad, no va a lanzar, no va a dejar, a enviar una carta dando nombres y diciendo si los vamos a apoyar. Y membresada. Y membresada. Pensar eso es una infantilada. Sin embargo, el que... ¿Esta carta está fechada hace un año? Está fechada hace un año y medio, dos años, más o menos, hace dos años. En el proceso electoral, ¿no? Porque habla de... Antes del proceso, antes del proceso electoral, ¿dónde están diciendo, dónde están diciendo que, bueno, van a apoyar al candidato del revolucionario institucional, opositor a su partido, a Esteban Villegas, a Esteban Villegas, esto para frenar las ambiciones del actual gobernador. Una carta a todas luces apócrifas, una carta donde incluso la letra está volteada, está mal hecha, como si hubieran estirado cuando uno en la computadora que se pixelea, o sea, una carta que nadie puede pensar por la manera en que está hecha y por la experiencia del mismo Juan de Dios Castro que pueda ser real. Que aquí otra aspirante y es donde embona y es donde encaja es Patricia Flores Elizondo, la cual quieren volver a candidatear para la senaduría, tal como se hizo en el... También ella trató de ser... Hermana del... Hermana, no, sobrina de Rodolfo Elizondo. Entonces, él lanza eso, pega eso, porque ahorita las dos candidatas abiertas o que se han mencionado, no abiertas, que se han mencionado, son tanto Rosario Castro como Patricia Flores Elizondo. ¿Y quién está cliando? Así es, así es, entonces, quiere ahí decir, bueno, pues ahora sí va la mía. Sin embargo, Rodolfo, bueno, a pesar que es un personaje mítico, que es una institución en el Partido Acción Nacional, yo considero que su función como tuitero ha sido deplorable, ha sido... No le haya a las redes sociales, no le haya, porque es una persona seria. Sin embargo, todo lo que está haciendo, todo lo que está haciendo, no sé qué esté pasando con Rodolfo, también hay pleito que traía con Víctor Hugo Castañeda Soto, el cual, bueno, aquí yo considero Rodolfo Elizondo mal informado o influenciado por los hoteleros, donde están diciendo, y aquí hay un fraude, y aquí se están robando el dinero prácticamente de lo que entra en Villas del Oeste, salen juntos, a pesar de sus conocidas diferencias políticas, Víctor Hugo Castañeda y Rosario Castro, cierran filas y dicen, no, no, espérense, es que aquí es, vamos a investigar qué pasa, pero la administración de Villas del Oeste no la tiene la Secretaría de Turismo desde hace 12 años, entonces, pues hay que ver, hay que ver cómo está, pero pues es con clara situación política, ¿verdad? entonces no sé, pues no sé cómo esté la cuestión aquí, pero sí veo, sí veo yo que ya se están calentando, calentando el ambiente en el Partido de Acción Nacional, vienen las designaciones. Entonces, el origen es electoral, es de candidatos. El origen es electoral, sin duda alguna, y ya yo pudiera decir que Lorenzo Martínez, más no pudiera decir, puedo ya asegurar que Lorenzo Martínez es el virtual presidente de Acción Nacional. Va a adelantarse el proceso, porque así lo contempla Acción Nacional, al no haberse inscrito otra planilla, en cuestión de días ya puede estar tomando posesión. Bien. Jesús Navarres Pérez. Bueno, regresando a lo de la designación del secretario general del PAN, me parece que el que hayan podido lograr una planilla de unidad, un candidato de unidad, y hayan podido conciliar los grupos que estaban disputándose la posibilidad de tener la presidencia del PAN y que hayan llegado a acuerdos, creo que es algo que habla bien del PAN. Cuando se usaba mucho la confrontación entre grupos, pero de manera aniquilante, hay inclusive grupos que fueron aniquilados en esas confrontaciones sangrientas por los espacios de poder. En esta ocasión, quizá porque el gobernador del Estado surgió de abanderado del PAN, pudieran haber tenido, haber hecho un esfuerzo para no hacerle ruido al gobernador. eso en materia de la decisión de tener un candidato de unidad. Me parece que habla bien del PAN. En la cuestión ya del otro aspecto, del otro tema, ¿cuál otro tema? El otro tema es lo que está pasando entre la gente del gobierno del PAN. Eso no es estrictamente lo de la elección del candidato, de la candidatura única. Eso ya forma parte de la convulsión que hay en el gobierno del Estado con los protagonistas. Todos forman parte del gobierno del Estado. Rosario Castro, Víctor Hugo Castañeda, Elizondo. Y de una u otra manera, eso sí le está afectando al AISPURO y le está afectando al gobierno, ¿no? Y me parece que el gobernador debería de llamarlos, de convocarlos para que cesen o se salgan o cesan sus broncas y las ven de otra manera y no las ventilan públicamente o permítanle gobernar porque, pues bueno, así no se puede. Cuando se están confrontando que Víctor Hugo contra Elizondo y Elizondo es el asesor fundamental y que Rosario Castro y lo que se van, bueno, pues eso le hace mucho ruido a un gobierno del Estado, en mi opinión, ¿no? Bien, aquí yo creo hay dos cosas que hay que precisar. La primera es que el gobernador efectivamente intervino, intervino ante la tardanza de la convocatoria y todo, dijo, bueno, pónganse de acuerdo. No dijo que vaya tal, no, pero sí dijo platiquen, pónganse de acuerdo para que la convocatoria salga. Entonces, tanto el mismo Lorenzo Martínez como Rómulo Campuzano reconocen la intervención, reconocieron y agradecieron la intervención del gobernador para invitarlos a ponerse de acuerdo. Esa sería la primera precisión. Y la segunda es que en este tiroteo efectivamente de miembros del gobierno de José Rosa Saiz Puro, donde están tres personajes metidos, el único que ha tirado es Rodolfo Elizondo Torres, o sea, a los otros les ha estado pegando, pero los otros no han contestado. Para pelearse se necesitan tres, aquí han sido declaraciones al aire, sí, muy polémicas, pero las cuales no ha contestado ni la Contralora ni ha contestado el secretario de Turismo. son afirmaciones nomás que ha hecho el coordinador de asesores. Hay una situación hablando del señor gobernador José Rosa Saiz Puro Torres que me llama bastante la atención. En una acción política inédita, o sea, no hay antecedente de este tipo de situaciones en la historia de los gobernadores de Durango, creo que ni del país. Por primera ocasión los recursos de obra que le corresponde a los municipios no los ejerce el gobierno del Estado. Este recurso se los entregó a cada uno de los presidentes municipales. Esta es una situación inédita que no se había presentado y llama mucho la atención por dos motivos. Uno, por el hecho mismo en sí de entregar este recurso lo cual habla de un respeto irrestricto, indudable hacia el municipio. La autonomía municipal. La autonomía, el ciento que es constitucional, una actitud inédita y las consecuencias de esta situación de que primero una actitud de no alardear de esta situación lo cual yo considero que debería de veras de ver declaraciones ahí de los presidentes municipales, dirigentes de partido, de la Cámara de la Construcción, no se ha publicado, no se ha dicho, no ha habido opinión. pero aquí la situación es que al no haber obra directamente ejercida por gobierno del Estado como ha sido históricamente, desprotege políticamente al gobernador. ¿Por qué? Porque a vuelta de un año bueno, pues lo que se le va a inquirir al gobernador es bueno, ¿qué ha hecho? Cuando ya hizo todo, ya hizo todo, se entregó los recursos y esto es inédito. Estamos hablando de un gobernador verdaderamente municipalista, municipalista que está apoyando a los municipios porque sabemos precisamente que el control financiero, más bien el control político está basado en el control financiero y lo que tú dices de una manera inédita le dice a cada presidente municipal aquí está el dinero para que ustedes lo ejercen. Sin embargo, es cierto, él se queda descobijado y ahora la gente empieza o va a empezar a decir bueno, ¿y qué ha hecho el gobernador? Y como tú dices a mí me parece correcto, ha hecho todo al entregar el dinero a los municipios para que ellos lo ejercen, sin embargo, es algo que no se sabe, es algo que no se está comunicando. Si esto hubiera sido en anteriores sexenios que el gobernador da el dinero a los municipios, sería algo que se diría durante un año y aquí es algo que no se ha valorado la importancia por un lado que el gobernador lo haya hecho y por otro lado el que se ve un claro decir, bueno, yo les voy a dar realmente una independencia a cada municipio, parece ser que la única que ha hecho un reconocimiento al respecto es la alcaldesa de Gómez Palacio, de Terrera Ale, donde ella dice, bueno, el gobernador ha dado a este municipio cerca de mil doscientos millones de pesos en lo que va del sexenio, que es un dineral y así como ha dado a ese municipio, ha dado a todos, pero es algo que no ha permeado en la sociedad, la gente no lo sabe y es importante que lo digan, qué está haciendo el gobernador, porque sí está haciendo trabajo. Claro, Jesús Nevarez Pérez. Bueno, yo no soy muy afecto a hablar bien de los gobernantes, yo no tenía conocimiento de esto, pues me parece que sí es importante y aquí habla una situación delicada para el gobernador, porque no tiene una estrategia de comunicación social que le permita al ciudadano saber lo que está pasando, lo que está haciendo el gobernador y si el gobernador está haciendo cosas buenas o muy buenas y no tiene una estrategia de comunicación, esto me parece que debería ser revisado, no para que caigan cabezas de mucho menos, sino para que se revise una estrategia de comunicación con la ciudadanía y me parece también que no es cuestión de entregar dinero, es cuestión de entregarlo, pero también acompañado de un exhorto de transparencia, de un exhorto de manejo honesto de los recursos, de un exhorto de que se apeguen a las normatividades que establecen el ejercicio de la obra pública municipal, estatal, y me parece que eso es lo que le da el sentido ético, no solamente el compromiso de ir a entregar dinero, sino de emplazarlos a que no le vayan a fallar al mismo gobernador después de que está haciendo un esfuerzo y a lo mejor el primero, como dices tú en la administración pública en Durango, de que respeta la autonomía municipal, pero debe de hacerlo condicionado y eso debe ser enérgico y eso debe ser del conocimiento social. El sábado anterior tuvimos la oportunidad de entrevistar al gobernador, le pregunté sobre esta situación de que era una circunstancia de riesgo el dejar este dinero a los municipios porque se presenta dos problemas. Primero, la capacidad de que tengan la capacidad de poder administrar este recurso en términos técnicos, de poder tener incluso costos de obra económicos por esa misma circunstancia. Él dice que entregó este recurso obviamente en este espíritu municipalista pero sobre todo con la exhortativa justamente que comenta usted Jesús Nevarez Pérez en el sentido de que sea manejado de una manera muy transparente y con reglas con reglas no nada más así que deben de observarse. Segundo asunto es que si el cabildo de cada uno de los municipios se pone de acuerdo y solicita al gobierno del estado que le apoye en la administración o en la ejecución de obra hay la disposición absoluta para esta situación. Bien, de manera rápida, rápida, sobre todo a Jesús Nevarez Pérez le pediría que analice a Jesús Nevarez sin que se excluya la participación de Eduardo por los antecedentes de Jesús Nevarez la situación que vive la universidad hay declaraciones muy importantes muy fuertes sobre todo de la dirigente Palmira Maldonado en el sentido de que van a sacar al rector a como den lugar de la universidad y que ya se inició la operación sopilote. Pues es preocupante lo que pasa en la universidad y yo recién he llegado al acuerdo recién levantado el movimiento el movimiento de bloqueo del edificio central de que fue la toma del edificio central que duró tres días bueno yo escribí un artículo que molestó a gente pero dije que no había consistencia en ese acuerdo que era un acuerdo que no tenía mucha solidez yo dije que se había nombrado una comisión pero para no resolver un problema siempre se forman comisiones fui atacado en un círculo de gentes que estuvieron vinculadas al movimiento incluso gente hasta del gobierno del estado por mi opinión mi punto de vista que finalmente pues fue lo que sucedió es decir era tan endeble el acuerdo que se rompió pero si se ha cumplido era otro problema fuerte institucional si un grupo pequeño sin grandes alianzas al interior un grupo débil tumba un rector esto puede ser un antecedente muy delicado porque ya cualquier grupito podría organizarse para tumbar rectores eso también era una situación que a mí me preocupaba finalmente mi escenario previsible es de una posible convulsión a corto plazo en la universidad no por la universidad sino por el poder y fue tan evidente eso que cuando que cuando analizan los tres funcionarios que dicen que quieren la cabeza el primero que es es el de el tesorero de la universidad se va por la lana no se va por la cuestión académica no se va por la universidad como una entidad este más más grande no queremos que caiga el de el tesorero de la universidad se va por por la lana eso no puede ser en un movimiento por la universidad primero se debe pensar en la academia cuáles son los problemas de la academia de la investigación de la cultura del deporte y después vemos lo siguiente ahorita se fueron por la lana Eduardo si aquí bueno se publicó una carta se publicó el acuerdo que tuvieron que realmente fue un acuerdo de la nada fue un acuerdo de nada ahí se habla de una transición pero no dicen tiempos no dicen fechas no dicen gentes no dicen absolutamente nada y a mí sí me parece también muy aventurado muy peligroso el que digan eso de la de la operación sopilote la cual bueno al no especificar que es se presta se presta mucha especulación yo empecé a escuchar que bueno pues que hay que agarrarlos y sacarlos entonces si están pensando en sacar al rector de una manera violenta me parecería que no abonaría absolutamente a nada aquí muchos pensamos que efectivamente es un rector que debe de irse es un rector que entró con un consejo amañado que no tiene la la legitimidad que es un rector espurio pero existen formas no debe no deben de hacerse de una manera violenta ni tomando central ni nada por el estilo bien pues despedimos el el programa pico de gallo esperamos que le haya gustado quiero antes de concluir manifestar porque me han estado preguntando a través de las redes sobre Eduardo Ortega Solano si efectivamente Eduardo Ortega Solano era conocido en años anteriores como el chihuahua o como el mago él es él es el que en esta ocasión nos acompaña aunque ya se ve un poco más serio más juicioso y más deteriorado porque corrieron sin aceite entonces él es el chihuahua el mago quien nos acompaña así mismo bueno pues les recuerdo este espacio de pico de gallo lo pueden ustedes volver a ver en una media hora una hora en una hora en youtube digitando pico de gallo me despido no antes pues mandando nuevamente un saludo de condolencia a la familia de Nidia Díaz en Santiago Papasquearo donde estuvimos para estar en sus últimos momentos allá y bueno pues nuevamente una condolencia nos despedimos esperamos que haya sido de su agrado esta edición de pico de gallo un servidor Carlos Garza Limón hasta la próxima semana gracias buen día